Los cantos que hemos entonado tienen que ver con gracia, con la misericordia de Dios, con su manifestación de amor hacia nosotros y aunque sé que son palabras comunes dentro del vocabulario del cristiano, creo que pocas veces nos ponemos a pensar lo que estas frases o estas palabras significan o más aún nos ponemos a pensar por qué es que necesitamos salvación, por qué necesitamos gracia, por qué necesitamos la misericordia de Dios. En el pasaje que tenemos hoy para considerar en la carta a los Efesios, voy a invitarles que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. La palabra de Dios nos estará ayudando a entender de una forma muy clara y evidente por qué necesitamos gracia de Dios, por qué necesitamos su misericordia. Pablo ha hablado ya en el capítulo 1 de la carta a los Efesios sobre lo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo, la salvación, que es un plan eterno, un plan que Dios diseñó y que Dios diseñó de acuerdo a su voluntad para con nosotros. En ese pasaje, en el capítulo 1, el apóstol Pablo ya ha hablado de que Dios escogió, Dios eligió, Dios predestinó aquellos a los cuales vendrían a ser adoptados hijos suyos, no por lo que ellos fueran o por lo que hubieran ellos, como si Dios hubiera escogido a lo mejor de lo mejor del mundo. No solamente la escritura dice que éramos lo vil, lo menospreciado, sino que Pablo demuestra en esta carta a los Efesios que todo ha sido por causa de su propia voluntad. Después de hablar de esa obra que Dios ha hecho en la vida de los Efesios, planeando la salvación de ellos, trayéndolos a convicción de su pecado, Pablo dice, yo oro porque ustedes puedan conocer, porque Dios pueda abrir sus ojos, porque Dios les dé entendimiento para conocer a Dios, entendimiento para ver la esperanza a la que Dios les ha llamado, que Dios les dé ese discernimiento y esa claridad a su corazón para que ustedes puedan entender cuáles son las riquezas de su gracia. Pero también dice Pablo, yo quiero que ustedes lleguen a conocer el poder de Dios. Y es interesante que Pablo no dice, quiero que conozcan el poder de Dios para que ustedes salgan con la suya. A veces manejamos tantos aspectos de la vida cristiana a nuestra propia conveniencia, y uno de ellos tiene que ver con el poder de Dios. Es que Dios nos da poder, y siempre que pensamos o se piensa dentro del círculo cristiano como el poder de Dios, se piensa en un aspecto egoísta. El poder de Dios está a nuestra disposición para hacer lo que queramos, cuando no funciona así. El poder de Dios está en nosotros para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. No es un poder que está a nuestra disposición para salirnos con la nuestra, sino es el poder de Dios para llegar a ser aquellos que Dios diseñó que nosotros fuéramos. A saber, como hijos suyos, ser santos y sin mancha. Pero Pablo no solamente se queda ahí, no solamente dice, yo oro porque ustedes conozcan el poder de Dios, sino que dice Pablo, ese poder, es el mismo poder que resucitó a Cristo dentro de los muertos, y es el mismo poder que puso a Cristo hasta la diestra de Dios, y es el mismo poder que ha hecho eso. Y uno diría, ¿y por qué necesitamos saber nosotros, o conocer el poder de Dios en esa magnitud y con esa claridad? Vamos a entenderlo cuando veamos lo que Pablo sigue diciendo. Vean conmigo Efesios 2, del 1 al 3. Y él los dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar. Agradecemos Señor que Tú nos hayas dado Tu palabra Señor para ser la guía en nuestra vida y por Tu Espíritu en nosotros que nos enseña y nos redargulle y nos convence de nuestro pecado. Gracias porque hemos tenido la oportunidad de ver a nuestras hermanas y a nuestro hermano Ur, Señor, obedecerte a Ti a través del bautismo y eso ya ha animado nuestro corazón. Ahora al acercarnos a Tu palabra Señor, lo hacemos con humildad y queremos pedirte que Tú nos enseñes. Gracias por cada familia, cada persona que ha venido el día de hoy Señor. No los conocemos a todos, pero Tú tienes un propósito para sus vidas y por eso están aquí. Que Tu palabra sea clara a cada uno de nosotros y que traigas convicción Padre, una convicción real de nuestra necesidad de Tu gracia y de Tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes sobre estos tres versículos que tienen mucho contenido. Ya he mencionado, Pablo dice, yo quiero que conozcan el poder de Dios. Y uno diría, ¿para qué necesitamos el poder de Dios? Y Pablo, sin cambiar de tema, simplemente dice, el poder de Dios que puso a Cristo a la diestra del Padre, obviamente lo resucitó, lo puso a la diestra del Padre, y es el poder de Dios que ha puesto todas las cosas a los pies de Cristo. Y como que voltea y dice, y en cuanto a ustedes. O sea, Dios ha hecho todo esto. Y tenemos que entender que hasta este momento, hermanos, todos los verbos que Pablo ha estado usando en la Carta a los Efesios tienen que ver con lo que Dios ha hecho. Él nos eligió, Él nos predestinó, Él nos adoptó, Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Todo tiene que ver con Dios. Cuando se refiere al hombre o a nosotros, lo menciona de paso, por ejemplo, en el 1.13, cuando Pablo dice solamente, ustedes cuando oyeron el Evangelio fueron sellados por el Espíritu. Pero el verbo principal, el punto principal es Dios. Quiero que entendamos primero que nada, en esta mañana, que necesitamos salvación por causa de nuestra condición. Hermanos, déjenme decirles primero esto. El texto griego, en el versículo 1, pone a la palabra ustedes como el primer lugar. Realmente, la frase, y Él nos dio vida a vosotros, no forma parte ahorita de esta oración. Ahora es interesante porque es uno de los versículos que hemos memorizado desde hace mucho tiempo. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Cuando en realidad, la idea de Él nos dio vida, va a aparecer hasta el versículo 5. Donde la escritura dice, que nosotros estando muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Mientras tanto, la idea del versículo simplemente es esta. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Noten esto. Pablo dice, el poder de Dios que resistió a Cristo de los muertos, pero en cuanto a ustedes, ¿qué dice? Estaban muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, si Pablo va a mencionar que Dios nos da vida, hasta el versículo 5, tenemos que considerar en todos los versículos que están antes. ¿Qué tiene que decir sobre nuestra condición? Antes de hablar de lo que Dios ha hecho. Ya mencioné que hasta ahora los verbos principales de este pasaje tienen que ver con Dios. No tiene que ver todavía con los hombres, no tiene que ver todavía con nosotros, sino tiene que ver con Dios. Dios ha hecho esto, Dios ha hecho aquello, Dios lo ha hecho. Pero en cuanto a nosotros, ¿qué dice la escritura? Está diciendo que estábamos, ¿qué cosa? Muertos. Noten la descripción bíblica. No es que estábamos débiles, no es que estábamos moribundos, lastimados o enfermos en los delitos y pecados. ¿Qué dice la Biblia? Estábamos, ¿qué? Muertos. ¿Y qué es lo que puede hacer un muerto? Decía un hermano que lo único que hace un muerto es apestar. Un muerto no puede hacer otra cosa. La idea que la escritura pone en claro es esta, hermano, nosotros no estamos heridos por el pecado. Nosotros no estamos moribundos en el pecado. Nosotros estamos ante los ojos de Dios muertos. Es la condición nuestra. Es la imposibilidad total para hacer algo, para salvarnos nosotros mismos, porque estábamos muertos. ¿Cuántos de ustedes han tenido una conversación con un muerto últimamente? ¿Alguien? Obviamente ninguno. Es imposible. ¿Por qué? Porque no hay vida. Sin embargo, cuando tratamos con la gente que no conoce a Dios, generalmente tratamos con ellos como si tuvieran vida. Pensemos en esto. ¿Cómo presentamos muchas veces el evangelio a las personas? La idea del evangelismo el día de hoy es como arrojarle un salvavidas a alguien que se está ahogando. ¿No es cierto? Cuando se predica el evangelio, la gente está ahogando y la viento es el salvavidas, que es el mensaje de Cristo, y tienen que agarrarlo. Bueno, el trabajo de Dios depende de la persona que se está ahogando si agarran salvavidas o no, pero la labor es aventárselos. ¿No es cierto? Ahora, según la narración bíblica, según el pasaje bíblico, hermanos, pensamos que ese salvavidas es como hacer la salvación alcanzable para las personas. Sin embargo, el cuadro no está bien claro, porque obviamente para que usted pueda lanzarle un salvavidas a alguien que se está ahogando, la persona que se está ahogando debe estar viva. ¿De otra forma? No puede agarrar el salvavidas. ¿Qué dice la Biblia que estábamos nosotros? Muertos. Pues de nada sirve que usted aviente un salvavidas, porque a final de cuentas la persona no tiene la capacidad de agarrarse, porque está muerta. Hermanos, está flotando en el agua. Es la condición que la Biblia pone de nosotros. Repito, no estamos enfermos por el pecado, no estamos débiles, no estamos moribundos. La Biblia dice, estás completamente muerto, incapacitado para hacer algo para salvarte. La idea no es de la salvación, no es de que Dios arroja un salvavidas para que la gente lo agarre y sea salvada. La idea de Dios es esta, Dios lo saca del agua, lo pone en la cubierta del barco y les da aliento de vida. A estos cadáveres que no necesitan salvavidas, Dios les da vida, porque estábamos muertos. Y es en esto donde se muestra el poder de Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición. Aquí no importa si usted piensa que no es tan malo, usted diga, no, pues a lo mejor, sí, a lo mejor esa descripción de muertos en delitos y pecados se aplica a un criminal grande, pero yo no soy tan malo. Pero la Biblia, ¿qué dice respecto a la persona que no tiene a Dios? Está, ¿qué? Muerta. En delitos y pecados. Y no crea que esas son las malas noticias. Las malas noticias es que aunque estábamos muertos, sin embargo, estábamos vivos. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es nuestra realidad? Aunque estábamos muertos, sin embargo, estábamos vivos. Andábamos, caminábamos en el reino de los muertos. Y andábamos en delitos y pecados. La escritura dice en primer lugar en el versículo 2 que nosotros anduvimos, perdón, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, este mundo tiene su forma de pensar. Este mundo tiene sus propias reglas. Y se rigen de acuerdo y rigen el actuar y el pensar de la gente. Andar según la corriente de este mundo no significa vivir en este mundo. Significa adoptar el estilo de vida que el mundo te dicta. ¿Y cuál es la prioridad del mundo? ¿Cuál es el deseo del mundo? ¿Cuál es el corazón del mundo? Nada tiene que ver con Dios. Tiene que ver con el ego. Tiene que ver con lo que uno quiere. Tiene que ver con el propio pecado. Dice la escritura, aunque estábamos muertos vivíamos, pero vivíamos para este mundo. Y andábamos de acuerdo a la corriente de este mundo. Siguiendo el pensamiento del mundo. Buscando las cosas que este mundo ofrece. Pero, ¿por qué es malo seguir la corriente del mundo? ¿Por qué la escritura enseña que vivir de acuerdo al mundo está mal? ¿Por qué en 1 Juan 2, 15 al 17 nos dice la escritura que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo? Porque los deseos de este mundo pasan. ¿Por qué el mundo es malo? ¿Por qué el pensar del mundo es malo? La escritura nos dice ¿por qué? Porque la corriente del mundo se conforma, versículo 2, al príncipe de la potestad del aire. El mundo actúa, vive, acciona y reacciona en base al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¡Satanás! Satanás es el que rige este mundo. Él es el príncipe de las tinieblas. Él es el dueño de este mundo. Y no solamente el dueño del mundo, sino el dueño de todos los que son parte de este mundo. Ya tomamos un tiempo, hace ya algunas semanas, para hablar de lo que es ser hijo de Dios. Y pensamos que ser hijo de Dios no es lo mismo que nacer en este mundo. Porque gente piensa que por nacer en este mundo todos somos hijos de Dios. No, no todos son hijos de Dios. Uno llega a ser hijo de Dios por la gracia de Dios, pero si somos todos hijos de alguien, y según la escritura somos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas que el diablo le agrada. ¿Por qué el mundo actúa de una forma en que vive separado y alejado de Dios? Porque quien rige este mundo, quien rige las personas, la condición del mundo, es por aquel que tiene poder y autoridad sobre la humanidad. Y no solamente dice la escritura, ok, el mundo generalizado actúa en base al poder de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Sino que dice la escritura en el mismo versículo 2, que el príncipe de la potestad del aire es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que acabo de escribir en el versículo 1, los que están muertos en delitos y pecados. Ahora, antes de que nosotros pongamos una línea y usted diga, ok, los de aquel lado son los que están en delitos y pecados, yo creo que estoy de este lado. Recordemos esto. Todos nosotros, al nacer, nacemos en pecado. Y tan pronto tenemos la oportunidad de mostramos eso con nuestros pecados deliberados. No vivimos para Dios, no honramos a Dios, no queremos a Dios, por lo tanto somos hijos de desobediencia. O sea, ¿quién controla nuestras vidas? Satanás. Y el mundo. Satanás reina a través de una red de fuerzas especiales y estaremos ocupando tiempo algún día cuando lleguemos al capítulo 6, cuando Pablo nos exhorte a ponernos la armadura de Dios por causa de las artimañas del enemigo. Estas fuerzas, hermanos, son enemigos y actúan con una estrategia. Ellos controlan a aquellos que no son de Dios. Sin embargo, ahora los que por la gracia de Dios han sido salvos, ya no es el poder de Satanás el que está sobre ellos, es el poder de Dios. Pablo en capítulo 3, versículo 20, dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hay un nuevo poder ahora como creyentes. Pero sin Dios, ¿cuál es el poder que impera en nosotros? ¿Cuál es el poder que domina sobre nosotros? Es el poder de Satanás. Y por eso no solamente vivimos como hijos de desobediencia, sino que vivimos de acuerdo al mundo. Ahora, hay dos fuerzas que operan en el mundo, Dios y Satanás. Hay dos condiciones para los hombres, muertos en pecados o vivos para Dios. Está la obra de Dios y la obra de Satanás. Al estar muertos, la obra de Satanás opera en nosotros. El príncipe de poder, como dice la escritura, el príncipe de la potestad del aire es quien nos controla. Él tiene autoridad sobre ti. Ahora, hay quienes podrían pensar, bueno, pero cuando yo quiera puedo liberarme de ese poder. Ustedes recuerdan que hace muchos años, en la Segunda Guerra Mundial existió lo que llegó a llamarse como el holocausto. Y ustedes recordarán que muchos, muchos de ascendencia judía fueron tomados y llevados a campos de concentraciones y estaban bajo el dominio de los alemanes. Y a veces uno piensa que la gente que está, bueno, no uno piensa, toma ese ejemplo, la gente que está ahí, es gente que no quiere estar ahí. Sin embargo, tienen que obedecer a aquellos que les han dominado, a aquellos que tienen poder sobre ellos, tienen que obedecerlo. Pero, ¿cuál es el deseo de ellos? El deseo de ellos no es estar ahí. El deseo de ellos, ¿qué es? Salí. Ahora, cuando hablamos de esto, del poder de Satanás sobre los hijos de desobediencia, no podemos aplicar bien ese ejemplo. ¿Por qué? Porque los que están bajo el poder de Satanás, no solamente tienen que obedecer a Satanás, no solamente tienen que obedecer esa dirección de él, sino que ellos mismos no quieren salir. Piensa. No solamente se trata de que no tienen libertad para levantarse e irse cuando quieran, sino que ellos no quieren hacerlo. Ellos se sienten bien estando bajo el poder de Satanás. Ellos se sienten bien viviendo de acuerdo a la corriente del mundo. Ellos se sienten bien haciéndolo de esa forma. Porque no solamente tiene que ver con el mundo, no solamente tiene que ver con el príncipe de la potestad del aire que tiene control sobre los hijos de desobediencia, sino que esa realidad se manifiesta en nuestro propio ser. Pablo dice en el versículo 3 que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El mundo, Satanás, pero ¿qué dice la Biblia? Dentro de ti mismo tienes al mismo enemigo. Porque no solamente vives de acuerdo a la corriente del mundo, no solamente vives bajo el poder de Satanás, sino que tus mismos deseos, tu misma voluntad está sujeta al pecado. Vivimos de acuerdo a nuestras pasiones pecaminosas, haciendo la voluntad de la carne. Son nuestros deseos naturales, la inclinación con la que nacemos. Todos nosotros nacemos como pecadores. No nos volvemos pecadores cuando pecamos. Sino que nosotros, por ser pecadores, pecamos. ¿Quién le enseña a un bebé a chantajear a sus padres? ¿Toma clases? A lo mejor ve al hermanito mayor y aprende de él. No, aún antes de que pueda hablar, aún antes de que pueda razonarlo, la actitud del bebé demuestra una realidad. Pecado. La Biblia dice que nosotros fuimos engendrados en pecado. Nosotros no nos convertimos en pecadores. No venimos como inocentes al mundo y en algún momento nos volvemos pecadores. Cuando venimos a este mundo, venimos con el pecado. Y lo que hacemos, tan pronto tenemos la oportunidad de demostrarlo. Obviamente, llega el momento, el bebé no sabe que lo hace deliberadamente. Desesperadamente. Pero todos sabemos que esa etapa de inocencia, entre comillas, pasa. Y empiezas ya a vivir de acuerdo a tus propias decisiones, decidiendo mentir, robar y muchas otras cosas más. Porque el pecado es parte de nosotros. Vivimos bajo los deseos de nuestra propia carne. Vivimos de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Vivimos de acuerdo al mundo. Y Pablo no dice, ustedes, ustedes. ¿Qué dice él? Nosotros todos vivimos en otro tiempo, viviendo de esta forma, cumpliendo los deseos de la carne. O yo pregunto, ¿alguno de ustedes ha pecado por obligación? ¿Quién de aquí ha pecado por obligación? No, yo sí tomé, pero me obligaron. No, yo sí robé, pero me obligaron. No, cometemos esos pecados porque lo deseamos, porque lo queremos. No solamente no podíamos salir del poder de Satanás, sino que nosotros, a nosotros nos encantaba vivir bajo ese dominio. Esa era nuestra condición. Personas sujetas en nuestra voluntad y en nuestra esencia al pecado. Viviendo de acuerdo a la corriente del mundo, viviendo según el poder de Satanás, viviendo según los deseos de nuestra carne. Vivíamos ahí y estábamos contentos. ¿Saben qué? Nadie quería salir de ahí. Ahora, sí, la gente quiere salir de las consecuencias del pecado. La gente quiere poder tomar sin consecuencias. La gente quiere poder vivir una vida inmoral sin consecuencias. La gente quiere vivir cometiendo pecados sin consecuencias. No es que no quieran pecar. Lo que no quieren son las consecuencias del pecado. Cuando una persona se embriaga y se gasta todo lo que tiene, ¿qué dice? Ya no lo vuelvo a hacer. ¿Pero es porque está arrepentido de su pecado? No, le duelen las consecuencias del pecado. ¿Pero qué pasaría si pudiera emborracharse sin tener que pagar las consecuencias? Lo haría. ¿Qué tal si pudieras matar sin pagar las consecuencias? Lo harías. ¿Qué si pudieras robar, si pudieras cometer adulterio sin pagar las consecuencias? Lo harías. Porque lo deseas. Y Pablo dice, esta es nuestra situación sin Dios. Vivimos de acuerdo al mundo. Vivimos bajo el poder de Satanás. Y vivimos de acuerdo a nuestros propios deseos hernales. No solamente esta es la realidad de nuestra condición, sino que nosotros estábamos ahí y nos gustaba. Nadie quería salir de allí. Muertos en delitos y pecados. Y es ahí cuando viene lo que Pablo ya ha dicho en el capítulo 1. ¿Por qué Dios tuvo que planear la salvación? ¿Por qué Dios tuvo que escoger? ¿Por qué Dios tuvo que tomar la iniciativa? Porque nosotros estábamos muertos. Si fuera como mucha gente piensa, que Dios dio a su hijo en la cruz y que ahora Dios le dice a la gente por favor arrepiéntete, yo ya hice lo que pude, ahora te toca aquí, a ti. Nunca, nadie creería en Cristo. Porque a nadie le importa dejar su pecado. A nadie le importa haber ofendido a Dios. A nadie le importa que vienen consecuencias. Dios no solamente tuvo que diseñar la salvación, sino que Dios tiene que venir y dar vida a estos muertos. Si Él no lo hace, nadie puede venir a Él. Algunos piensan que la elección es como si la humanidad entera estuviera diciendo escógeme a mí, escógeme a mí. Que Dios dijera tú sí, tú no, tú sí, tú no. Mucha gente piensa que en la elección de Dios, Dios es injusto. La realidad es que nadie quiere entrar al cielo. Decía un hermano, si la gente estuviera a la puerta del cielo queriendo entrar y Dios estuviera a la puerta diciendo tú sí pasas, tú sí pasas, y ese otro montón de gente no, Dios sería injusto. La realidad es que nadie está en el cielo, nadie está tocando a la puerta del cielo. Todos están corriendo hacia el lado opuesto, todos están corriendo hacia la condenación, todos están corriendo hacia la perdición, todos van por el camino ancho y Dios dice a ti decido salvarte, a ti te tomo, a ti te tomo, porque por mí mismo yo solo voy a correr lejos de Dios, porque estoy muerto en delitos y pecados. Eso es lo que la Biblia llama gracia de Dios. que estando yo en esa situación Dios me haya salvado. Pero no solamente Pablo habla de nuestra realidad, estamos muertos, no solamente habla del asunto de nuestra vida el día de hoy, que vivimos de acuerdo a la corriente del mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire y de acuerdo a los deseos de nuestra carne, sino que la Biblia habla de nuestra consecuencia. No solamente estábamos incapacitados por Dios, sino que la escritura dice, ya había mencionado Pablo que nosotros éramos hijos de desobediencia, pero dice el versículo 3, déjenme leerlo otra vez, entre los cuales también todos nosotros, todos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, estábamos bajo la ira de Dios, porque nuestro anhelo y nuestro deseo era estar ahí y no queríamos el perdón de Dios. En Romanos 3, versículo 10, la escritura dice, que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es nuestra situación. Nadie busca a Dios, a nadie le importa a Dios. La raíz de por qué andábamos así era porque éramos hijos de ira, estábamos muertos pero viviendo en el pecado, estamos bajo la ira de Dios, no nos obligaron a pecar. Nuestras voluntades fueron conformadas a la voluntad de Satanás por naturaleza, porque éramos hijos de ira. hermanos, amigos, Dios salva personas que están muertas y aún hasta la persona más respetable está muerta en sus delitos y pecados. La persona que vive en su carne, que vive de acuerdo a los deseos de su mente, de acuerdo al mundo, de acuerdo a Satanás, están muertos. Por lo tanto, debemos tomar la perspectiva de Dios. Dios dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien le busque, no te engañes, quizá ante nuestros ojos, hay personas que son más buenas que otras y que sea usted dirá, bueno, es que yo no soy tan malo como alguien que usted pueda nombrar. Lo cierto es que ante los ojos de Dios estamos cortos, hemos pecado y la escritura dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin Dios todos somos lo mismo. No importa tu posición social, económica, tu raza, tu cultura, el país donde vienes, tu idioma, sin Dios todos somos hijos de ira y por Dios hoy somos lo que somos. Es un contraste directo que Pablo hable de hijos de desobediencia, hijos de ira porque él ya había hablado de ser hijos de Dios, ya había hablado de ser adoptados, sin embargo todos éramos hijos de Dios. ¿Cómo es que pasamos de un estado a otro? ¿Cómo es que antes éramos hijos de ira y hijos de desobediencia y que algunos hoy podemos decir que somos hijos de Dios por el poder resucitador? Nosotros estábamos muertos. ¿Quién nos dio vida? Dios. Él vino con su gran poder, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder que nos levanta a nosotros de nuestra miseria espiritual y nos pasa y nos hace sus hijos. Es todo por el poder de Dios, no es por nosotros, no es porque tú seas más inteligente, no es porque tú hayas entendido algo que alguien no entendió, todo es por la gracia de Dios, todos los hombres son hijos de, se dice que los hijos, todos los hombres son hijos de Dios pero no es así, todos somos hijos de desobediencia, todos somos hijos de ira. Ahora alguno podría preguntar, bueno pero, ¿qué de Juan 3.16? Juan 3.16 dice que Dios amó al mundo que dio a su hijo unigénito, entonces si usted, si realmente es como usted dice que el mundo estaba tan mal, que todos nosotros éramos hijos de desobediencia, que merecíamos el pecado, ¿qué de Juan 3.16? ¿Realmente el mundo estaba en este estado? ¿Realmente estábamos tan mal? ¿Debe haber algo bueno en el mundo que haya hecho que Dios amara al mundo? Nuestra conclusión es esta respecto a Juan 3.16, pensamos que algo en el mundo movió a Dios a amarle al punto de dar a su hijo, es decir, el mundo atrajo el amor de Dios, ¿ok? Dios vio al mundo, vio algo digno en el mundo y Dios dijo lo voy a amar porque veo esto en el mundo, pensamos así de Juan 3.16 y quizá de esa forma decimos, quizá lo que Pablo dice estaba exagerando, eso de que estábamos muertos, yo creo que no era tan grande porque después de todo Dios amó a quién, Dios amó al mundo, sin embargo, Juan 3.36 nos dice que el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, ¿cuál es la palabra que usa Pablo en Efesios? hijos de ira, la ira de Dios, Dios no está molesto con el mundo, Dios no está solo ofendido, Él está airado, hermanos, pero es cierto, este es el mundo que Dios decidió amar, pero no habla Juan 3.16 de que el mundo tenía algo digno de amar, sino que Dios a pesar de la condición del mundo, Dios decidió amarnos, no es que hubiera algo que valiera la pena por lo cual Dios decidiera amarnos, el amor depende totalmente de Él, y así lo dice Pablo en Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nuestro pecado ofende de forma infinita al Dios infinito, el término ira describe plenamente nuestra condición, Dios no está triste por el pecado, no está molesto por el pecado, no está enojado, la Biblia dice que Dios está airado, el Salmo 7 versículo 11 dice así, escuchen, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días, si no se arrepiente, Dios afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, hay quienes han dicho que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado, Dios no puede aborrecer al pecado porque el pecado por sí mismo no se comete solo, nosotros por nuestro pecado ante los ojos de Dios estamos muertos y como tal somos hijos de desobediencia y somos hijos de ira, y la escritura dice que estás bajo la sentencia de Dios si tú no estás bajo la sangre de Cristo tú estás bajo la mira de Dios y Dios te tiene y Dios está irado contra ti no es un juego estamos muertos en delitos y pecados esas son las malas noticias las buenas noticias son que Dios envió a su hijo para que la ira que tú y yo merecíamos fuera puesto para que esa ira que Dios descargó sobre su propio hijo por causa de nuestro pecado no te tocara a ti eso es el amor de Dios pero no debes ignorar la realidad de quién eres tú y cómo estás tú delante de Dios muertos andando de acuerdo al mundo de acuerdo a Satanás de acuerdo a los pecados somos hijos de ira pero la historia como la Biblia lo ha demostrado una y otra vez puede cambiar con una pequeña cláusula el versículo 4 dice pero Dios pueden ver el contraste aquí estamos nosotros muertos bajo la condenación de Dios merecedores del castigo eterno pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos nos dio vida juntamente con Cristo ¿quién salvó a quién? Dios lo hizo Dios nos salva es Dios quien viene a tu vida es Dios quien te habla y te dice que necesitas arrepentirte es Dios no se trata de ti se trata de Dios lo que tenemos que hacer es reconocer la realidad de nuestra vida tal y como la palabra de Dios lo dice y reconocer que necesitamos de él si tú estás aquí hoy puedes ver que esta es tu condición puedes ver que esta es tu situación que tú estás bajo la ira de Dios que tú estás muerto en delitos y pecados es porque Dios te está permitiendo que lo veas clama entonces a él clama al único que puede dar vida clama a su poder resucitador reconoce que sin él estás perdido que sin él estás condenado reconoce que sin él estás muerto vamos a ver señor a veces es fácil pensar de nosotros mismos como personas que no estamos tan mal si podemos reconocer que tenemos fallas que tenemos errores pero no los vemos tan graves sin embargo tu palabra dice que sin ti estamos muertos en delitos y pecados vivimos de acuerdo a la corriente del mundo vivimos bajo el poder de Satanás vivimos de acuerdo a nuestros deseos señor y por tanto somos hijos de ira tu palabra enseña que no es la religión la que salva tu palabra enseña que no son las buenas obras las que nos hacen justos tu palabra nos enseña que esa es la razón por la que Cristo vino a este mundo para que la ira que nosotros merecíamos fuera cargada en él y si algunos de nosotros en este día padre podemos decir como Pablo decía nosotros anduvimos en otro tiempo esa era nuestra condición en otro tiempo y hoy podemos decir que somos hijos tuyos no es por algo que pudiéramos hacer si no es por ti pero si hay alguien aquí padre que no te ha conocido que no ha rendido su vida trae convicción a su corazón y hazle entender que sin ti está perdido que sin ti está bajo tu ira tu palabra misma dice que el que cree en el hijo tiene vida eterna pero que el que rehúsa creer en tu hijo la ira de Dios está sobre él ayúdanos ayúdanos a vivir en esta gracia y en esa misericordia tuya gracias por la palabra en el nombre de Jesús amén amén Gracias por ver el video